y que yo pienso que está muy ajustado trabajar a partir de contextos de vida cotidiana, yo debo argumentar, aunque sea brevemente, por qué pienso que es interesante trabajar de esta manera. Y creo que los maestros también deberíamos poder hacerlo un poco. Entonces, muy 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 brevemente, para situar el modelo, la educación matemática realista, lo he comentado ya antes, se desarrolla en Holanda, concretamente en el Instituto para el Desarrollo de la Educación Matemática de la Universidad de Utrecht, en Holanda, y hoy ya es conocido como Instituto Freudental, porque realmente fue Freudental quien desarrolló esa manera de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Se centra en qué matemáticas enseñar y sobre todo en cómo enseñarlas, y se basa en seis principios que voy a enumerar muy 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 rápidamente. El primer principio de la educación matemática realista es el principio de actividad. Lo que plantea es que las matemáticas se consideran una actividad humana y que la finalidad de las matemáticas es matematizar, es organizar el mundo que nos rodea. Por lo tanto, ¿eso qué significa? ¿Eso trasladado al aula qué significa? Significa que nosotros deberíamos fomentar que nuestros alumnos miraran el mundo desde un punto de vista también matemático, no solo matemático, pero también matemático. Que cuando vayan por la calle vean números y vean formas y que también lo consideren matemáticas, porque lo que nos está ocurriendo es que los niños, muchos niños, muchas niñas, solo piensan que hacen matemáticas cuando están en clase sentados con un libro de texto delante. Y entonces salimos a la calle, la calle está llena de formas, la calle está llena de cantidades, la calle está llena de situaciones que son románticas, y eso ya no son matemáticas. Solo son matemáticas lo que tenemos en el libro. Entonces, esta es un poco una primera idea. Otra idea es el principio de realidad. Lo que nos está diciendo este principio, insisto, de forma muy sintética, es que las matemáticas se aprenden haciendo matemáticas en contextos reales de aprendizaje o contextos realistas. Es decir, que son reales en las mentes de los niños y niñas. Entonces, ¿cómo puede trabajarse esto en las aulas de educación infantil, en las aulas de educación primaria? Pues sobre todo, partiendo de situaciones problemáticas de nuestro entorno, de nuestra vida cotidiana, y situaciones problemáticas que son reales en las mentes de los niños. Por lo tanto, retos que les provoquen un interés, una curiosidad, una motivación. El principio de niveles. Para mí, muy importante considerarlo. Lo que formula este principio es que los niños y niñas pasan por diferentes niveles de comprensión. Hay un primer nivel de comprensión, es concreto, que es situacional, que es en el contexto de la situación. O sea, la cantidad tres, pues ver tres árboles en el patio, por ejemplo. Referencial es ya una primera esquematización a través de modelos, de descripciones, etc., que podría ser los tres palitos, los tres cruces, etc. General sería la exploración, la reflexión y la generalización. Y por lo tanto, pues ahí podemos ya, cuando llegamos al simbolismo, y formal, cuando ya llegamos a diferentes tipos de simbolismos para expresar una misma idea matemática. Por lo tanto, procedimientos estándares y notación convencional. Y la manera de trabajarlo sería esa que acabo de describir. Es decir, favoreciendo que los alumnos pasen progresivamente de lo concreto a lo abstracto a través de la representación, la modelización. Es lo que Freud en tal llamaba la abstracción progresiva. Es decir, que partimos siempre de lo concreto y progresivamente nos vamos hacia el lenguaje simbólico, hacia lo abstracto. Eso se tiende a hacer, a lo mejor, en educación infantil. Pero es que esto también es válido para primaria. Es decir, cuando nosotros abordamos un nuevo contenido matemático en primaria, también deberíamos partir de lo concreto y progresivamente ir a lo simbólico. No porque un niño tiene nueve años se puede ahorrar lo concreto. Necesita también esa imagen concreta para poderla interiorizar. Y luego ya progresivamente iremos simbolizando, iremos hacia la abstracción. Pero también un niño de nueve, diez años que aprende un nuevo contenido matemático debe partir de esta situación concreta. El principio de reinvención guiada en el contexto de la educación matemática realista lo que formula es que el proceso de aprendizaje permite co-construir y reconstruir el conocimiento matemático. Por lo tanto, a través de presentar situaciones problemáticas abiertas que ofrezcan una variedad de estrategias de solución, no es válido una situación problemática que solo se puede resolver de una manera. Y que solo aceptemos una manera determinada de resolver un problema. Hay muchas maneras de resolver un problema. Lo que es muy interesante es ver estas diferentes maneras de resolver y luego generar un diálogo, generar una discusión para ver cuál es la manera más efectiva, cuál es la manera más eficaz. Pero si de entrada nosotros decimos solo se puede resolver de esta manera, estamos completamente pautando la creatividad y el desarrollo de los niños. Bien, el principio de interacción ¿qué es? Lo que plantea es que la enseñanza de las matemáticas se considera una actividad social. Por lo tanto, la interacción entre los alumnos y entre los alumnos y la maestra, maestro, provoca que cada uno reflexione a partir de lo que aportan los demás, pudiendo alcanzar así niveles más altos de comprensión. Está muy relacionado con el anterior y que lo que nos está diciendo este principio es que en el aula deberíamos fomentar negociación, interacción, diálogo, discusión, cooperación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros fomentamos en el aula esta interacción, estamos reconstruyendo conocimiento. Eso es lo que dentro del constructivismo social se denomina el andamiaje colectivo. Es decir, es entre todos que llegamos a un determinado conocimiento. Y es muy interesante cuando nosotros dejamos hablar a los niños yo he sido maestro de escuela 10 años antes de trabajar en la universidad y me acuerdo concretamente siempre que trabajábamos por ejemplo situaciones de cálculo mental que a veces yo intentaba explicar una estrategia de cálculo mental y no me entendían. Y luego le decía a un niño oye, explícalo cómo lo has hecho tú. Y lo entendían. Es decir, que es entre todos que podemos llegar a construir un conocimiento. El principio de interconexión ¿qué es? Bueno, pues lo que nos dice ese principio es que las matemáticas están intrínsecamente relacionadas entre ellas. que no están ahí el álgebra ahí la geometría ahí la numeración y para allá pues la estadística y la probabilidad sino que hay una conexión hay una interconexión entre los diferentes conocimientos matemáticos. Y por lo tanto pues una manera posible de trabajar sería a través de esta perspectiva interdisciplinar que conecte los diferentes contenidos interconexión. Está muy explicado muy sintéticamente aquí se podría explicar algunas cosas pero bueno en general yo pienso que es pues eso para poder un poco entender qué es lo que de alguna manera preconiza ese movimiento de la educación matemática realista y por lo tanto muy sintéticamente en en este modelo de la enseñanza o en esta teoría